Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a D.L.Piña, historias de bloqueado intelectual. Este es el buzón del suscriptor número 2. La pregunta es distinta, ya no es de qué tratan mis contenidos, sino a ser si les han gustado mis contenidos. Hay algunas cosas que me he cuestionado, me mismo, si estoy haciendo las cosas bien, pienso que sí. Ustedes me dirán, la idea es poderles entregar buenos contenidos de propiedad intelectual que sean entendibles. Y mirar esas cosas en las cuales podemos tener dudas. Ahí vamos avanzando poco a poco. He recibido buenas críticas, la verdad ya estoy muy contento. También le agradezco mucho a mi hermana, Francia y Milena Rodríguez Piña, y a mi sobrina, María Jimena García Rodríguez. No sé si lo había dicho, pero ellas viven en Apodaca, Nuevo León. Eso es ahí en zona metropolitana de Monterrey, en México. Sí, tengo una hermana que vive en México hace ya como 22 años. Ya es más mexicana que el mole, y menos colombiana que la geaco, pero bueno. Yo tengo mucho contacto con ella. Algún día quiero ir a visitarla porque no conozco México. Y pues ella me ha recomendado mucho allá, entonces ya tengo uno que otro seguidor en México, uno que otro suscriptor en México. Pero pues la idea es que, aparte de suscribirse a mi canal, también me sigan en otras redes, en Instagram, en Facebook. Los enlaces están ahí en la descripción del video. Bueno, invitarle lo de Vivian Polanía. Y bueno, la vez pasada me faltó gente por nombrar. Voy a nombrar a otras personas y los voy a etiquetar. María Jimena Morales es una compañera que se quede en mis videos. Para tantas personas que me colaboran, yo tengo ahí como un crew, un man que me critica, pero es amigo mío, Mauricio Gómez. Entonces, él me ha dado algunos tips para grabar, porque él sí estudió audiovisuales en la Universidad Nacional. Director de documentales. Ah, pues yo hablé de él en el video de Ailos Maiden. Estuvo algún tiempo en el Medio Oriente, viviendo en Teherán, la capital de Irán. Un saludo para el hombre, para que vean que yo sí pongo en práctica lo que él debería poner en práctica. Un saludo especial también para Yaya Cardona Silva, amiga que aprecio mucho, vean mis videos, no los comenta, pero yo sé que los ve. Te agradezco mucho, Yayita. Y mucha gente que anda pendiente de esto. La verdad, esto no estaría lo mismo, si nos tardas. Tantos y tantos amigos, a David Andrés Feo, hombre, a este no lo he nombrado, qué pena en el video. Él una vez me vio en el sofá, creo que del año pasado, sí. Ay, extraño esos, extraño ir al sofá, extraño estar en esos eventos como la Comic Con y todo eso. Me dijo que quiero algún día estar en una Comic Con famosa, me dijo que me verán en la Comic Con de Nueva York, dando conferencia. Pues yo quisiera estar en la de San Diego, mi sueño, vamos allá, a la original. No mentiras, pues ojalá fuera, a la que fuera. Yo una vez les escribí a la de Panamá y no me tuvieron en cuenta, a la de Perú tampoco me tuvieron en cuenta. Qué triste vida. Pero bueno, eso no importa. Dicen que el que pese a ver alcanza. Y seguiremos buscando nuevos contenidos. Yo creo que de pronto tenemos que mirar un poco más por las denominaciones de origen. He hablado muy poquito de las denominaciones de origen. Sí, solamente hablé aquí del pisco, del pisco peruano y hablé del cucuy venezolano. No, no hablé nada más. En Colombia hay 32 denominaciones de origen protegidas. Distintas variedades de café están entre estas protecciones. Y también tenemos, aparte de estas variedades de café, tenemos, por ejemplo, el arroz. El arroz de la meseta del Tolima. El Huila tiene muchísimas. Tienen las achiras. Hay artesanías de distintas regiones del país, de la costa, del sur, en San Doná también hay. En Boyacá también, Ráquia, Guacamayas. Entonces, eso sería bueno como para hacer un tour. El bocadillo también está protegido. Sería bueno ir a Moniquirá. Pues si este canal crece, nos vamos para allá. Y más allá, hay muchas denominaciones de origen que se pueden hablar. Hay cosas con marcas, intereses, santísimas, objetos de propiedad intelectual. Bueno, hay muchas cosas para nuevos programas que estoy seguro que para todos ustedes va a ser importante. Y les va a gustar. Esa es la idea de este canal de De Piña, historias de propiedad intelectual. Como les había comentado, la idea es saber qué contenidos quieren ustedes ver y si les ha gustado mis programas. Principalmente hice este video con el fin de saber si les han gustado los videos que yo hago para mi blog, como lo quieran llamar, para mi canal de YouTube. Hoy en día, pues, creo que ha cambiado mucho la temática YouTube, ¿no? Ahora es más family friendly, es que llaman. Y cuál es la idea que sea family friendly, o la idea que tiene YouTube. Que sea entretenimiento para el hogar, que enseñe y todas estas cosas. Porque antes era como pura farra y diversión, ¿no? No sé, ¿no ves? Entonces los YouTubers que ya no están, es porque estaban por esa tónica. Entonces, mi idea es de ganar mucha cultura, mucho conocimiento. Inclusive por ahí un amigo, el cual ya he nombrado en otros programas. Y creo que al principio de este, no me acuerdo hoy, que se llama Mauro Mauricio Gómez. Más conocido en el Bajo Mundo como Mauro de Gélid. El hombre me sugerió hacer algo sobre tesis y ensayos. Posiblemente haga una tesis, otro ensayo, otros artículos. Bueno, y Jahana, que no le mandó un saludo, pero ha sido una persona que me ha sugerido muchos contenidos que me ha seguido, que me ha apoyado, que ha estado pendiente de las cosas que yo hago. Creo que es el primer saludo que te envío en un programa. Jahana, muchas gracias por tus sugerencias y por estar ahí pendiente. Yo me decía era que hiciera unos ciclos académicos. Pues la idea es saber cómo evoluciona esto realmente. Toca esperar. ¿Por qué? ¿Por qué toca esperar? De pronto yo necesito más tecnología para poder hacer algo más grande, ¿no? O sea, ciclo académico implica muchas cosas. De pronto si tuviera un patrocinio. Porque es que para enseñar hay que meterle tiempo y dinero al asunto para que la cosa salga bien. Y me toca leer mucho. Y pues, la verdad, con el empleo que yo tengo, pues no me queda mucho tiempo. Pero esperemos a ver si en el futuro se puede hacer. Es un entrenador colombiano que es el profe Julio, que es un calvito, que sabe mucho este cuento de las matemáticas. Mis respetos por el señor, tiene más de 4 millones de suscriptores. La verdad, señor, un premio Elliot, que son esos premios que entregan en México a la farándula del internet, de la media, de los creadores de contenidos digitales. Muy bien por él, porque, pues, es contenido educativo y hay que apoyar el contenido educativo. Bueno, ya creo que mandé los saludos suficientes. Entonces, me parece, porque vienen los especiales de Halloween, aunque no son tan de Halloween, pero, pues, sí tienen que ver con cosas de terror y todo esto. Y muy a la actualidad de lo que está pasando en el mundo con todo esto, de esta crisis, por la pandemia y toda esa vuelta. Entonces, no se pierdan mis programas. Y apóyeme cada vez que puedan. Un like y, sobre todo, una suscripción, pues, para mí son muy importantes. Entonces, un abrazo enorme para todos y todas. Y sigan con ese apoyo incondicional. Chao, chao, bye, bye.